¡Ah! No hay nada como un buen libro. ¿Así es como termina? ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¡Tengo una muñeca en el trasero! ¡Adiós, mundo cruel! ¿Qué fue eso? ¡Pobre muñeca! ¿Estás bien ahí dentro? ¿Qué has estado comiendo? ¡Ese lugar apesta! Esto podría ser un problema. ¡Sal, Barbie! ¡Caray, te ves mal! ¿Usas champú? Y eso que yo pensaba que la caspa era un problema. Tenemos que limpiarte. Esto no funciona. Sé lo que hay que hacer. Necesitamos un paño. Bueno, el periódico tendrá que servir. No, eso no hizo nada. ¿Qué vamos a hacer? Espera, tal vez podría usar mis chanclas. Vale la pena intentarlo. Será como un día de spa. Echaré espuma de afeitar en la chan. Necesitaré mucho. Quiero decir, está bastante sucia, Barbie. Ahora tendré una buena friega. ¿Qué se siente? Es lindo, ¿no? Ahora hay que enjuagarte. Espero que puedas aguantar la respiración. Con esto debería bastar. ¡Guau! ¡Mi piel está resplandeciente! Sí, pero hueles fatal. Caramba, ¿has oído hablar de la depilación? Tenemos que hacer algo al respecto. ¡Guácala! Un poco de perfume. Es como estar en un prado de verano. ¡Es precioso! ¡Ah! ¡Acho! Oh, eso es bastante potente. ¡Ah! ¡Sol! Eh, ¿a dónde se fue? ¿Un poco de ayuda? Este es bastante asqueroso. Ups. Lo siento. Lo siento mucho. Deshagámonos de este moco. Así está mejor. Espera. Creo que sé qué hacer. Podemos usarlo para deshacernos de esos pelos. Esto puede doler. En realidad, dolerá seguro. Esto es tan asqueroso, pero hizo su trabajo. Creo que puedes relajarte. Y yo necesito deshacerme de esto. ¡Es tan pegajoso! ¡No se quita! ¡Suéltame! ¡Ah! Podría ver esto todo el día. Es un poco gracioso. ¡Oye, Naomi! ¿Ah? ¿Qué pasa? Necesito mi vestido nuevo. ¿Ahora mismo? Espera. Podemos usar la bolsa. Ok. Confía en mí. Ponte cómoda. Pellizcaré la bolsa alrededor de tu cintura. La mantendré en su lugar. Y deslizaré una liga elástica encima. Esto la mantendrá fija. Luego doblaré la bolsa sobre ti. Este color te queda realmente bien, pero aún hay mucho por hacer. Necesitaré otra liga elástica. La pondré aquí. Esto marcará la diferencia. No he terminado. Necesitaré otra tira de bolsa. Te pondré encima. Entonces la envolveré alrededor tuyo. Te haré un lazo en la espalda. Creo que tenemos que hacer algunas modificaciones. Sigue siendo demasiado grande. Cortaré la sección de la parte inferior. ¡Pareces una princesa! ¡Qué glamour! Aunque tu pelo está arruinando el look. Ven, vamos. Siéntate ahí. Tenemos que arreglar esto. Siempre quise ser estilista. Oh, te queda bien un corte, Bob. Pero no hoy. Todo se tiene que ir. ¿Alguna vez te dijeron que tienes la cabeza brillante? ¿No? Oh, bueno. Ya terminé con esto. El aspecto calvo no te queda bien. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajá! Ya sé. Podemos usar este rollo de papel higiénico. Sí, esto servirá. Lo romperé en tiras largas. Luego las enrollaré alrededor de mi dedo. Quiero que quede bien apretado. Luego lo desenredaré lentamente. Esto es perfecto. Te lo pondré en la cabeza. Vamos a necesitar muchos más. Por suerte, vine preparada. ¿Crees que quedará bien? Oh, sí. Es el último look en mi land. ¡Guau! Te ves increíble. Y todo gracias a mí. Lo sé. Soy humilde. Deberías estar en una pasarela. ¡Qué transformación! Tanto trabajo me ha dado sueño. Creo que es hora de irnos a la cama. Sí, estoy agotada. Dulce sueño. ¿Ah? ¿Ya es por la mañana? Espera. ¿Dónde estoy? Esta no es la celda de la prisión. ¿Fue todo un sueño? Yo no lo entiendo. Chicos, ¿qué está pasando? ¡Dios mío, Dios mío! ¡Vamos, abre! Aprende algunos modales. ¿Cuál es su problema? No puedo aguantar mucho más. ¡Oh, vamos! ¿Quién deja un baño así? ¿Qué haces ahí? Vamos a sacarte. No puedo creer que esté haciendo esto. ¡Guácala! Este es tan asqueroso. ¿Cómo te has metido en este lío? ¿Quiero decir en serio? Y yo que pensaba que estaba teniendo un mal día. Tengo que limpiarte. Espero que no te asusten los espacios cerrados. Mete de ahí. Puede que te marees un poco. ¡Guau! Es tan hipnótico. Menos mal que se acabó. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Tienes mucho mejor aspecto. Pensándolo bien, tal vez no. Debemos arreglar ese pelo. No te preocupes en lo que hago. Es hora de cambiar de look. Algo divertido, algo atrevido. ¿Tal vez un corte, Bob? Despídete de esos mechones dorados. Oye, esto es muy divertido. Debería hacer esto con mis osos de peluche. ¡Ay, tanto chicle! Tenemos que deshacernos de todo. No te muevas. ¿Has oído hablar del champú? Supongo que no. ¡Qué asco! ¡Eso va a la basura! Nah, esto no funciona. Tiene que irse. ¿Quién sabe? A lo mejor ser calva te quede bien. Supongo que estamos a punto de averiguarlo. El pelo largo está sobrevalorado. Bueno, aparte del mío. Nunca me afeitaría el pelo. ¿Sabes? Ese look calvo no se ve tan bien. Hmm, tengo una idea mejor. Te pondré pegamento en la cabeza. Piensa que es un acondicionador calmante. Es suficiente. Tengo un pelo morado. Genial. Lo tomé de una de las pelucas de mamá. Te lo pondré en la cabeza. Usaré un pincel para colocarlo. Ahora añadiré otro mechón. Quiero cubrirte toda la cabeza. No quiero perderme en ningún sitio. Sería vergonzoso. Esta es la última parte. ¡Guau! A veces me sorprendo a mí misma. Le daré un cepillado. ¡Te ves bellísima! Pero no hemos terminado. Démosle un poco de brillo. Este pequeño dispositivo facilita mucho las cosas. Lo pondré sobre tu pelo y lo presionaré. Te adornará con una piedra preciosa. ¿A quién no le gustan las joyas? ¿Lo ves? Te dije que quedaría bien. Debería dedicarme a esto profesionalmente. Es increíble. ¡Guau! Realmente te queda perfecto. Bien. ¿Qué sigue? Mmm. Deberíamos trabajar en esas pestañas. ¡Ay! Eso dolió. Las cosas que hago por mis amigas. Pero merece la pena. Todo el mundo quiere unas pestañas largas y tupidas. Solo unas pocas más. ¡Guau! De eso estaba hablando. Ok, recuéstate. Solo relájate. Es hora de pintarte los labios. Y sé lo que hay que hacer. Tengo este esmalte de uñas transparentes. No es algo que yo haría, pero en tu caso será genial. Te pondré una capa fina en los labios. Así. Luego espulvorearé purpurina por encima. Elegí el color rosa. Creo que esto hará que tus labios realmente se destaquen. ¡Uy! Quizá fue demasiado. No te preocupes. Lo soplaré. ¡Guau! Debería comprarme un labiar con purpurina. Podríamos ser gemelas de maquillaje. Déjame echarte un vistazo. Mmm. ¿Qué más nos falta? Ya sé. Y es hora de un poco de tinta fresca. Esto no dolerá. Al menos no creo que lo haga. Lo cepillaré con cuidado y se transferirá a tu brazo. Y ahora tienes un lindo tatuaje. Cubrimos ambos brazos. Te vas a ver genial. Sí, así está mejor. Te da un toque único. Te hace destacar. Lo siguiente que necesito es un nuevo vestuario. Por suerte tengo un conjunto para cada ocasión. Tiene que haber algo que te guste aquí. Echa un vistazo. ¿Qué tal esto? ¿Qué te parece? No me gusta. Vamos a probar otra cosa. Tal vez seas una chica de playeras. Esto es bonito. Ok, es diferente. Pero de ninguna manera. ¿Qué más tenemos? Póntelo. Me gusta. Esto sí que te queda lindo. Pero, ¿sabes? Falta una cosa. Necesitas un par de zapatos. El look de pies descalzos no sirve. Mis zapatos son demasiado grandes, ¿ah? Patito, no en público. Espero que hayas tirado de la cadena. Pensándolo bien, puedo usar esto. No me juzgues. Este slime es justo lo que necesitamos. Lo estiraré. Dame tu pie. Ahora le daré forma al slime alrededor de tu pie. No hay nada mejor que unos tacones a medida. Son tan exclusivos. A continuación, añadamos un toque de color. Esta puede ser mi marca registrada. Da un bonito contraste. También pintaré los tacones. Guau, quedarían bien en cualquier guardarropa. Menuda transformación. Lo conseguimos. ¿Qué sucede? Oh, cierto. Cuando tienes que ir... Quitaré la tapa de la botella. Esas lecciones de karate están dando sus frutos. Ahora tendré que pintarlo. Este blanco será ideal. Daré toda la vuelta. Y también pintaré el cuello. Luego esperaré a que se seque. Lo colocaré en la tapa en este frasco. Necesitarás un asiento de inodoro. Tiene que ser cómodo. Usaré espuma para esta parte. Luego fijaré... La cisterna. Tu trono te espera. Vamos, pruébalo. No te preocupes, no miraré. No me esperaba a esto. Oh, Ken, eres tan guapo. Me encanta tu cabello. Disculpa. Ken es mi novio, así que... Arruinas todo. Ya verás. Eres mío, Ken. ¿Con que sí? ¿Ah? Ken pertenece a estos brazos. Oh, sí. Ya me escuchaste. Suéltalo. Nunca. Pero yo lo tuve primero. Uf, no es verdad. Oh, no. La casa de los sueños. ¿Y ahora qué? Wow. ¿Qué es este lugar? ¿Cuántas cosas geniales? Vaya. No todo es bonito. Guácala. ¡Qué asco! ¿Podemos cambiar de lugar? Bueno, si insistes. Ya me siento mejor. Es la hora de comer. Mi momento favorito del día. Todo listo. Mmm, está muy bueno. ¿Qué desprolija. ¿A quién llamas desprolija? A ti. Ups, lo siento. Qué asco. Yo ya estoy llena. Tenemos que arreglar ese cabello. Lo siento. Tus preciosos mechones. Me duele más a mí que a ti. No me odies. Es tan triste. Te ves tan diferente. Ahora. Muy bien. Un último mechón. Se ha ido para siempre. Lo difícil ya ha pasado. Y ahora eres calva. Oh, se me rompió la pulsera. Es una desgracia. Con suerte. Te mostraré por qué. Empezando con un poco de pintura dorada. Luego pasamos al pegamento. Estas joyas serán tu nuevo cabello. Esto es impresionante, ¿no? Oh, qué linda. Eso sí que es una mejora. ¿Quién necesita cabello, verdad? Asombroso. Guau, qué brillante. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Qué asco. Espera un momento. Quizá pueda usar estas cosas. Este cabello se irá. Hora de rasurarte. ¡Tarán! Pero aún no he terminado. Ahora tenemos una superficie plana. ¿Por qué no usar azul y rosa, verdad? Esto se ve muy bien. Solo necesitamos algunos agujeros aquí. Es hora de los globos. Solo los meteré de uno a por vez. Perfecto. Este sí que es un cabello divertido. ¿No crees? ¡Viva! ¡Guau! Interesante. Ajá. A mí también me gusta tu muñeca. Es tan chic. Ah, gracias. Deberíamos abrir nuestro propio salón. Oh, es de los grandes. Mira esto. Aleja ese dedo de mí. Yo mantengo mis manos limpias. Yo también. De verdad, no se ve muy bien. ¿Quieres jugar al salón de manicura? Solo necesitas un poco de atención. Se ven bien. No he terminado. Oh, no. El esmalte de uñas. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Vaya. Este vestido está totalmente arruinado. Míralo. Espera. Tengo una idea. Afuera lo viejo. Y hola lo nuevo. Hora de la cinta. Es hora del esmalte. Bonito, pero necesita algo de brillos. Y ahí lo tienes. ¡Qué glamorosa! Vaya. Sí, gracias. Es genial. Yo también quiero un vestido nuevo. Me vendría bien un poco de té verde. ¿Ah? Solo necesito la botella. Es un diseño tan bonito. Debo ajustarlo al cuerpo. Perfecto. Está listo. ¡Tarán! Súper bonito, ¿verdad? Es como si lo hubieran hecho para ella. Y así fue. Oh, mi té. Sí. ¡Piu! Vaya. Y también sobró un poco. Lo logré. ¿Qué lograste? Uh. Sé cómo hacerlo mejor. ¡Tarán! Aquí vamos. ¡Ah! ¡Oh! Misión cumplida. ¡Wow! Está genial aquí abajo. ¡Cuánto chicle! Y además es gratis. ¡Genial! ¡Guácala! ¡Qué asco! Este material es muy moldeable. Perfecto para zapatos nuevos. No te muevas, ¿sí? Porque voy a usar una navaja. Pasemos ahora a los detalles. Debo hacer movimientos lentos. Al final todo saldrá bien, ¿lo ves? Hora de endurecer a este chico malo. Y ahora podemos añadir agujetas. No puede haber zapatos sin suelas, ¿lo ves? Zapatos nuevos, ¿lo ven? ¿Qué? ¡Wow! ¡Son bonitos! Te vendría bien un par nuevo. ¿Un globo? Lo intentaré. Primero pongámoslos en esos pies. A continuación les pondré una capa transparente. Casi terminó. Hay que endurecernos. Y mientras tanto... Pon esmalte en un recipiente con agua. Confía en mí. Prepárate para la magia. Todo está en la inmersión lenta. ¿Lo ves? Ahora solo tienes que añadir un tacón y algo de brillantina. ¡Es fabuloso! ¡Hola, botas! ¿No son adorables? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Quieres ir de compras? ¡Claro que sí! ¿Qué es eso de ahí? ¡Wow! ¿Es un mapa del tesoro? ¡Wow! ¡Igual que los de los piratas! ¡Hagámoslo! ¡El tesoro está en la X! ¡Y ahí es a donde iremos! ¡Veamos! ¡Estoy casi lista! ¡Yo también! ¿Pero qué hay de nuestras Barbies? ¡Oh! ¡No podemos abandonarlas! ¡Un momento! ¡Le haré un vehículo a la mía! ¡La primera parte está lista! ¡Este viejo recipiente de plástico servirá! ¡Solo debo fijarlo a la parte delantera! ¡Siéntate aquí, amiga! ¡Viajamos con estilo, nena! ¡Uhú! ¡Cuidado con la colina! ¡Genial! ¿Ah? ¿Cómo puede viajar mi Barbie? ¡Ah! Quizá pueda usar esto. ¡Amazing! Pero es demasiado básico. Necesito trazar un diseño. Luego le pondré toneladas de brillantina. ¡Vaya! ¡Hora de recortar! Estas alas te llevarán a cualquier lugar. ¡Vuela con el viento, cariño! ¡Pero no tan lejos! ¡Bien hecho! ¡Me prometí que no iba a llorar! ¡No es un adiós! ¡Es un hasta pronto! ¡Guau! ¡Debe ser mi día de suerte! ¡Mi propia muñeca! ¡Vaya! ¡Es tan bonita! ¿Te ves genial? ¡Cuánto estilo y glamour! ¡Oh, hola! ¡Oh, cielos! ¿Qué le pasó a tu muñeca? ¡Oh, tiene un mal día de cabello! ¿Qué fue eso? ¿Para muñecas? ¡Eso sí que es conveniente! ¡Yo lo vi primero! ¡Esto es fabuloso! ¡Solo aléjate! ¡O verás! ¿Yo? ¡Ya la escuchaste! ¿Qué está pasando? ¡Qué emocionante! ¡Esperen! ¿Y ese olor? ¡Vaya! ¡Mi pobre nariz! ¡Ponte cómoda! ¡Ejem! ¡A eso llama un buen servicio! ¡Hueles casi tan mal como yo! ¡Hay que limpiarte! ¡Te ves horrible! ¡Sin ofender! ¡Oh, miren eso! ¡Qué asco! ¡Me llevará un rato! ¡Tranquila! ¡Quedarás como nueva! ¿Sabes lo que es la higiene, no? ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Que pare! ¡Está tan sucia! ¡Vaya trabajo duro! ¡Bien! ¡Artillería pesada! ¡No va a doler! ¡Mucho! ¡Voy a vomitar! ¡Quería papas fritas, no cotonetes sucios! ¡Ah! ¿Te ves mejor? ¡Ay, pero aún apestas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Un momento! ¡Puedo usar esta caja! ¡Tengo una gran idea! ¡Genial! ¡Un show de luces! ¡Ah! ¿Esto debía pasar? ¡Es justo lo que hacía falta! ¡Tu propia ducha! ¿Qué más quisieras? ¡Hey, deprisa! ¡Entra ahí! ¡Ya no soporto ese olor! ¡Me gusta un poco de música en el baño! ¡Uh! ¡Qué gran canción! ¡Ay! ¡Ya se fueron! ¡Ay no! ¡Mi muñeca! ¡Qué desastre! ¡Tu maquillaje se arruinó! ¡No lo soporto! ¡Tenemos una reputación que cuidar! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Esto va a ayudar! ¡Es un poco básico para nosotras! ¡Le paso pintura dorada! ¡Uso una esponja en vez de un pincel! ¡Le da una mejor textura! ¡Lo paso por todo el contenedor! ¡Y le pego estas patas decorativas! ¡Pero aún no termino! ¡Necesita más cosas! ¡Paso esmalte transparente por la parte superior! ¡Y le rocío brillantina dorada! ¡Y debe tener piedras preciosas! ¡Wow! ¡Se verá asombroso! ¡Creo que ya está! ¡Una bañera para reinas! ¡Hora de un baño relajante! ¡Sé que te encantará! ¿Qué tal el agua? ¡Espero que bien! ¡Debería encender unas velas! ¡Para animar el ambiente! ¡Pero ya te ves feliz! ¡Uh, uh, la, la, la! ¡Creo que ya pasó un buen rato! ¡No querrás arrugarte! ¡Hora de salir! ¿Acaso huelo a fragancia de coco? ¡Qué buena elección! ¡Hm! ¡Pero aún queda trabajo por hacer! ¡Hay mucho chicle en tu cabello! ¿Qué hacemos? ¿Qué tal un nuevo peinado? Corto el chicle de tu cabello. Ah, ¿usarás eso? Olvídalo. ¡Listo! Creo que ya está. ¡Ahora a peinarte! ¡Pero no tengo cepillos! ¡Hm! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Perfecto! Debo cortar una rama. Solo una parte. Le pongo pegamento y le agrego mondadientes. ¡Ya puedo cepillarte! Debe quedar prolijo. ¿Se siente bien? ¡Funciona! Quedarás como recién salida de la peluquería. Tu cabello ya está prolijo. ¡Listo! Ya está seca. Pero tu cabello... ¡Cielos! No puedo dejar que te vean así. Tranquila. Tengo un cepillo. Serás glamorosa otra vez. Matemos tu cabello. ¡Ups! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esperen! Podría usar eso. ¡Wow! Britney no debe verme. ¡Miren lo que tengo! Se verá genial en ti. Lo meteré en tu cabello. ¡Oh! ¡Es adorable! Un accesorio nunca está de sobra. Esto no va bien. Le falta color. ¡No te muevas! ¡No quiero ensuciarte! Es como la clase de arte. También soy mala en eso. Solo falta una cosa. Debo cortarlo. ¿Te gusta el cabello corto? Creo que me excedí. Es más duro de lo que pensaba. ¡Se acabó! ¡Todo se va! El look calvo está de moda. ¡Wow! ¡Qué cabeza tan brillante! ¿Qué hice? ¡Debo arreglarlo! ¡Oh! ¡Ya sé! Necesito esto. Solo una pequeña tira. Tomo una aguja. La uso para sacar hilos del listón. Luego agrego cinta. Y los pego en la cabeza de mi muñeca. Le haré capas, como una peluca. ¡Y luce fantástico! ¡Es tan largo y dorado! ¡Te ves increíble, amiga! ¡Qué buen retoque! Creo que terminamos. ¡Alto! ¿Qué estás viendo? Oh, ya entiendo. Creo que se ha puesto. ¿Te gustan rubios? ¡Wow! Estás perdida. Y creo que también le gustas. No puedes salir con esto. Hay que buscarte un atuendo nuevo. Ven, siéntate ahí. ¿Qué opinaste esto? ¿Y qué tal esto? ¿Esta luce bien? ¡Wow! ¡Qué selectiva! ¡Ya agotamos tu guardarropa! ¡No tienes más! Pero debes ponerte algo. ¡Alto! Tengo una idea. Puedo usar esta tela. Espera aquí. Doblo la tela. Hago un corte en la esquina. Que sea lo más recto posible. Lo paso por tu cintura. Y agrego más capas. Lo ato con un listón dorado. ¡Es un gran vestido! Espera a que lo vea. ¡Te ves muy linda! ¡Tú puedes! ¡Ay, qué romántico! Como un cuento de hadas. ¡Oigan! Esto es un show familiar. Los dejaré solos. ¿Te haría un regalo? ¿No lo dejes ir? ¡Ah! Tanto romance me dio sueño. ¡Ya vete de aquí! Siéntate, ¿sí? ¿Y esas muñecas? ¿Qué dijeron? ¡Déjela en paz! ¡No se rían! Las muñecas pueden ser crueles. Ignóralas. Pero hay que cambiar esa ropa. ¡Ya sé! ¿Te gusta la magia? ¡Será mi mejor truco jamás! Convertiré esta bolsa de basura en un vestido. ¿Qué te parece? ¡Lo sé! ¡Asombroso! Un vestido negro queda bien. Así aprenderán. Me alegra haber ayudado. ¡Guau! ¡Vean qué vestido! ¡Ay, qué dulce! Y con una bolsa de basura. Yo hice uno para mí. Abre grande. Hay que hidratarte. Hora de guardarla. ¿Dónde podrá ir? No. Eso no servirá. ¿La sostienes? Debo pensar. Un segundo. ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Alto! ¿Qué haces? No lo harás. ¡Te tengo! ¿Qué haces? Solo quiero un poco de tela. ¡Ugh! Esas uñas. Consérvala. No es para tanto. Mmm. Sí están muy sucias. Las limpio luego. Tengo cosas más importantes que hacer. Apoya la tela en la mesa y corta un pequeño cuadrado. Lo doblo de esta manera. Le pondré un cordel y los pegaré. ¡Guau! Un bolso de diseñador. Podrás guardar todo aquí. ¡Como tu agua! ¡Pruébalo! Un momento. ¡Nos falta un bolso! Hmm. Veamos. Tiene que haber algo aquí. Esto no sirve. Esperen. ¿Qué es esto? Olvidé que tenía mi cepillo. Pero no lo usaré en mis dientes. Le pondré pegamento al estuche. Con eso basta. Tengo un tazón con cuentas decorativas. Lo sumerjo en ellas. Lo hago girar. Quiero cubrirlo bien. Ya puedo quitar el cepillo. Es un pequeño bolso. Justo lo que necesitas. Y te complementa bien. Estoy muy satisfecha. ¡Hay que ir a pasear! Britney parece feliz. Podríamos ser amigas. Oh, vaya. ¿Es para mí? Quiero que eso pase. Buscaré regalos. ¡Oh! ¿Qué es eso? Oh. Está vacío. Buscaré otra cosa. ¿Qué hay aquí? ¡Ugh! No creo que esto le guste. ¡Sigamos! Debo ser muy atenta. Oh. Tal vez le gusten las flores. Me llevo esto. Haré un hermoso ramo. Junto las flores. Las envuelvo con un cordel. Y agrego un listón. ¡Ay, qué lindo! Espero que le guste. Vamos, dáselas. Ahem. ¿Britney? ¿Qué sucede? Ahm. Tengo algo para ti. Aquí tienes. ¿Para mí? Ahm. Ya regreso. Pero, pero... Debo encontrar algo. Esto no servirá. Ahm. ¿Un collar? Pero falta algo más. ¡Uh! Un tigre. Podría servir. No pierdo nada. Lo voy a convertir en algo especial. Nah, un dinosaurio no. Un escorpión. Eso está mejor. Le daré más color. Usaré pintura para los puntos. Y agrego pintura amarilla. Será asombroso. Ahora falta el collar. Lo paso por su cuello. ¡Guau! Vean eso. ¡Qué gatito tan caro! ¡Es increíble! ¡Oh! Kendall luce triste. Vamos a animarla. Oye, Kendall. ¿Qué? Esto es para ti. Espero que esté bien. ¡Guau! Nunca me habían regalado nada. Toma estas flores, ¿sí? Oh, ahm. Lo que cuenta esta intención. Dame un abrazo. Ah, esta muñeca es tan aburrida. Ya no la quiero. Tengo algo mucho mejor. Solo mírala. Es tan bella. La, la, la. Sacaré la basura. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer que alguien te haya tirado. No te preocupes. Eres tu nueva mami. ¿Pero qué? Ok, esto es diferente. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Guau! Mira este lugar. ¿Esta es mi muñeca? ¡No! ¡Es mía! No importa. Ahora tengo una muñeca mejor. Mírate. Estás tan sucia. Tenemos que limpiarte. Quédate quieta. ¿Eh? Oh, ¿hay una fuga? Me vendría bien una ducha. Eso se siente tan bien. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Solo necesito unas gotas. Debería ser suficiente. Esto eliminará esa suciedad. Estarás como nueva. A veces todos necesitamos un poco de mimos. Solo ponte cómoda. Es un cepillo de dientes muy pequeño. Tranquila. ¡Abra grande! Pronto tendrás una sonrisa de Hollywood. Voy a necesitar anteojos de sol para mirarte. Ahora esos dientes brillan. Es mi turno. Oh, eso es tan relajante. Eso es vida. ¿Lo estás disfrutando? ¿Entonces qué vamos a hacer, muñequita? Creo que tenemos que arreglar tu cabello. Es un poco aburrido. No te preocupes. Sé qué hacer. Soy una experta en peinados. Eso fue tu culpa. Entendemos esto de nuevo. Parece que te han arrastrado a través de un arbusto. ¡Esto es tan molesto! ¡Ajá! Lo mezclaré hasta que esté uniforme. ¡Esto se ve bien! ¿Dónde está mi cliente? Sumergiré el cabello de la muñeca en el agua. ¿La temperatura está bien? ¿Qué estoy diciendo? ¡Eres una muñeca! Dejaré que el agua empape el cabello. A continuación exprimiré el cabello para eliminar el agua. Ahora tenemos que secarte el cabello. ¡Guau! Este color realmente te queda bien. ¡Es tan lindo! ¿Ya terminaste? ¡Guau! ¡Te ves tan diferente! Sí, todavía tienes que apagarme. ¡Ah, cierto! ¿Acerca dulces? ¡Ay, por eso no trabajo con niños! ¡Eso es todo increíble! ¡Me siento como una persona diferente! ¡Guau! ¡Mira ese pelo! ¿Te gustaría un nuevo look? ¿Cuándo fue la última vez que usaste champú? ¿Qué voy a hacer? ¡Espera un minuto! ¡Tal vez puedo usar esto! ¡Vale la pena intentarlo! Pondré mi muñeca sobre la mesa. Luego le daré un corte de pelo. ¡Guau! ¡Te ves bien con el pelo corto! La apariencia calva no te queda. Pasaré la cuerda a través de la cabeza de la muñeca y puedo usar diferentes colores. Te dará un aspecto más llamativo y ahora cortaré el exceso de hilo y te volveré a poner la cabeza. ¡Guau! ¡Ojalá yo tuviera un pelo así! ¡Te ves increíble! ¡Estoy tan celosa! ¡Y Ava también! ¡Esta crema de chocolate es deliciosa! ¡Prueba! ¡Oh no! ¡La derramé sobre ti! ¡Lo siento mucho! ¡Tendremos que cambiarte! Por suerte tengo esta maleta de ropa de repuesto. Estoy preparada para todas las situaciones. ¿Qué piensas? ¿Es lindo, verdad? ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Te va a encantar! ¡Guau! ¡Te ves increíble! Aunque te ves bien con cualquier atuendo, pero eres eso chic. Deberías estar en una pasarela. ¡Guau! ¡Esto es sin palabras! ¡Gérate como complemento! ¡Buen detalle! ¿Qué tal algo más casual? ¡Es ideal para visitar lugares turísticos! ¡Lamorosa, pero casual! ¡Una salida de chicas! ¡Esa atuendo dice que estás lista para divertirte! ¡Serás el alma de la fiesta! ¡Te estás luciendo, amiga! ¡Guau! ¡Mira toda esa ropa! ¡Es mejor que mi guardarropa! A ver, deberíamos comprarte algunos vestidos nuevos. ¡Es hora de ir de compras! ¡No la desdudes! ¡Ups! ¡Perdón! ¡No sé dónde mirar! ¡Relájate! ¡Está tapada! ¡Oye, Ava! ¿Puedo tomar prestado eso? El calcetín está detrás de ti. ¡Me acabo de pintar las uñas! ¡Por favor! ¡De verdad lo necesito! ¡Ay! ¡Bien! ¡Tómalo! ¡Ugh! ¡Es tan asqueroso! ¡Gracias! ¡Esto servirá! Primero tengo que cortar la punta del calcetín. Justo así. Ahora cortaré un pequeño triángulo en ambos lados. ¿Eso se ve bien? ¿Quieres probártelo? ¡Wow! ¡Se ve genial! Ojalá yo tuviera un vestido así. ¡Gracias, Ava! ¡No puedo irte! ¡Como sea! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Déjame sacarte eso. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme? Somos expertos en arte, cariño. No te alarmes. Escuchamos sobre el zapato. ¡Hm! ¡Me encanta la originalidad! Las pinceladas son únicas. He visto mejores, pero aún así está bien. Sé que estás impresionada. ¿Y tú? ¡Hm! No estoy seguro. ¿Disculpa? Ok, me gusta. Así está mejor. Quiero que sea perfecto. Tengo una idea. Necesito un recipiente con agua y le agregaré esmalte de uñas. Usaré diferentes colores. Quiero que esto se vea increíble. Eso debería bastar. Ahora sumergiré el zapato. Lo moveré alrededor del agua. Quiero que recoja todos los colores. ¡Wow! ¡Mira eso! Mi muñeca tiene zapatos personalizados. ¡Wow! Una obra exquisita. Las casas de moda de Milán estarían celosas. Lo compraremos. ¿Eh? Mojó zapato ni esmalte de uñas. Si el arte es tan fácil, quiero intentarlo. Solo necesito encontrar un zapato. Vamos, ¿dónde está? Voy a echar un vistazo en línea. No puedo permitirme ninguno de estos. Todo es tan caro. ¿Qué voy a hacer? Ya sé. Tengo un alijo de emergencia escondido. Supongo que los ratones deben haberlo encontrado. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Ahora qué voy a hacer? Tal vez haya algo de dinero aquí abajo. Oh, una pistola de pegamento y marcadores. ¿Esto será útil? Es hora de ser creativa. Comenzaré deslizando un globo sobre los pies de mi muñeca. Esto evitará que se ensucien. Y parecen calcetines. Aplicaré pegamento al globo. Este va a ser mi molde. A continuación necesito un trozo de espuma. Dibujaré el contorno de un pie. Luego lo cortaré. Y ahora puedo colorearlo. Voy a hacer un efecto arcoiris. Usaré diferentes colores hasta arriba. ¡Wow! Esto se ve increíble. Aplicaré pegamento a un lado de la espuma. Luego le pegaré el molde de pegamento. ¡Wow! Botas hechas a mano. Pero no he terminado. Usaré corrector líquido para colorear el pegamento. Voy a hacer pequeños puntos blancos. ¡Esto es genial! ¡Y las hice yo sola! Espero que le gusten a mi muñeca. Probémoslas. ¡Te quedan perfecto! ¡Wow! ¡Son increíbles! ¡Te ves tan a la moda! ¡Tienes un talento natural! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Dime que no estoy alucinando! ¡Hemos descubierto un genio! ¿A dónde van? Necesito ver esas botas. ¡Oh! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Tu trabajo es maravilloso! ¡Gracias! Nunca he visto algo así. ¿Esto es para mí? Esperen. ¿Quieren comprar las botas? ¡No están a la venta! ¡Son de mi muñeca! Pero... ¡Podemos hacerte famosa! Solo quiero que mi muñeca sea feliz. Vámonos de aquí. ¡Nos vemos tan lindas! Espera. Vas a necesitar un teléfono propio. Compré esto para ti. Ahora podemos enviarnos mensajes. ¡Eso fue grosero! Debería ser más agradecida. ¡Intentemos esto de nuevo! Solo sostén el cepillo. Necesito encontrar una manera de arreglar esto. ¿Gracias, manos misteriosas? Esto es difícil. Tomará mucha planificación. Las manos de mi muñeca son tan pequeñas. Tal vez si yo... ¡Oh! Puedo diseñar un bolso. Esto va a ser genial. ¡Ay! ¡Se ve horrible! Es demasiado aburrido y simple. Tengo que empezar de nuevo. ¡Concéntrate, Eva! ¡Sé que puedo hacerlo! Esto ya se ve mejor. Necesita una correa de cadena. ¡Guau! ¡Es glorioso! ¡Debería ser diseñadora! ¡Soy un genio! Necesito un poco de espuma dorada. La cortaré en forma de cruz. Ahora tengo que despegar la cinta adhesiva. Doblaré los bordes hacia arriba. Y los presionaré juntos. Entonces puedo doblar la sección larga sobre... ¡Y tengo un bolso! Todo lo que necesito es la cadena. ¡Guau! Yo lo usaría. Aquí tienes. Es justo lo que necesitas. Podemos guardar todas tus cosas en él. Hay mucho espacio. Ya nunca estarás sin tu teléfono. O tus cepillos para el cabello. Mira, entró todo. ¡Guau! ¡Luz es increíble! Necesito sacar una foto de esto. Definitivamente publicaré esto. ¡Sonríe! Estamos en vivo. ¿Tienes un mensaje para tus fans? Oh, hola. Asegúrate de captar mi lado bueno. ¡Salga del camino, señorita! Estoy hablando con la muñeca. Lo siento. ¡Oye! ¿Puedes salir de la toma? Esto es tan humillante. ¿Qué he hecho? Es mi oportunidad. Me llevaré esto. Eso es exactamente lo que necesito. Tengo que ser rápida. No quiero que ibas a dé cuenta. Comenzaré cortando este parche. Me encantan los colores. Ahora necesito un cierre. Aplicaré pegamento a ambos lados. Luego le pegaré espuma brillante. A continuación tengo que darle forma. La doblaré así. Luego la pegaré a un trozo de cartulina. Quiero asegurarme de que esté firme. Pondré pegamento alrededor de los bordes. Me alegro de tener una mano firme. Eso debería bastar. Luego le pegaré más espuma. No quiero huecos. Haré lo mismo en el lado opuesto. Ahora cortaré el parche de la misma forma. Y lo pegaré a la espuma. A continuación necesito poner dos pequeñas cotas de pegamento encima. Justo así. Le pegaré un pequeño trozo de tela. Y del lado así en el parche. Mi muñeca tiene una mochila. Aquí tienes para guardar todas tus cosas. ¡Guau! Ojalá yo me viera como tú. ¿Podemos acelerar esto? ¿De dónde sacó Annie esa mochila? Luce bien. Oh, gracias. Es linda, ¿verdad? Me gusta mucho. Espera. ¿Ese es mi vestido? ¿Qué? No, aquí no hay ningún vestido. Yo solo... Hablaremos más tarde. ¡Guau! Mira eso, Barbie. Eso es justo lo que necesitas. Porque tu cabello es un desastre. Oye, estoy justo aquí. ¿Qué estamos esperando? Vamos a raparte. No te muevas. Esto no tomará mucho tiempo. El look calvo te quedará bien. No lo hagas. Baja eso. No lo haré. Te va a encantar esto. Lo dudo sinceramente. ¡Guau! Tu cabeza es realmente brillante. Mis hermosos mechones dorados. Solo espera a que te duermas. Casi termino. ¿Por qué hiciste esto? ¿En serio? Esto no fue nada amable. Ahora necesito una aguja. Usaré esto para darte un nuevo peinado. Pasaré la aguja por la cabeza de Barbie. Y el cabello se quedará en su lugar. Son como unas extensiones de cabello. Esto está saliendo bien. Confía en mí. Se verá genial. No puede ser peor que una cabeza rapada. Solo necesito tomarme mi tiempo. Voy a añadir el último hilo. ¿Cómo me veo? ¡Guau! ¡Es asombroso! Pero necesitamos algo de color. Pintaré un cepillo de rímel con esmalte de uñas. Y luego lo pasaré por tu cabello. Vaya, este color realmente queda bien. Buena elección. Siempre quise teñirme el cabello. Pero ¿a quién siempre le gustó mi cabello rubio? Esto debería bastar. A continuación agregaremos accesorios. Vamos a por estos aretes. ¡Oh, elegante! ¡Guau! ¡Te ves increíble! ¡Me encanta que sigue! Este atuendo se verá lindo. Hace juego con tu cabello. ¡Oh! Me siento tan elegante. Realmente tienes un buen ojo para la moda. Conozco a alguien más a quien le gusta. ¡Hola! ¡Guau! ¡Estás preciosa! ¡Oh! Ustedes hacen una pareja adorable. Me estoy emocionando. ¡Beso! Sería de mala educación no hacerlo. ¡Ah! Tengo novio. No, no me he cepillado de los dientes. Me doy cuenta. ¡Oh, va a pasar! Es como un cuento de hadas. ¡Oh, guau! ¿Tienes otro muñeco? ¡Guácalas! ¡Están besando! Siempre tienes que arruinarlo todo. Tengo algo para ti. ¡Que lo disfrutes! ¡Eso es asqueroso! Y en cuanto a ti... ¡Oh! ¡Qué gran escena! Quiero decir... ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Yujú! ¡Mira! ¡Puedes volar! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Wii! Esto es divertido. Siempre me divierto mucho contigo. No me pagan lo suficiente por esto. Hola, niña. ¿Tienes un paquete? ¿En serio? ¿Es para mí? Vuelvo enseguida, Barbie. Ok, tómate tu tiempo. Me voy de aquí. Me pregunto qué es. No dice quién lo envió. Mmm... Intrigante. Bueno, vamos a abrirlo. Hola. ¿Qué? ¿Qué es? Estás viendo esto, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Soy tu nueva muñeca! ¡Eres espeluznante! ¡Eso es lo que eres! Espera. Esto es raro. Copia todo lo que hago. Mmm... Espera. Esto es bastante divertido. Y un poco aburrido. Bien, hagámoslo. Yo también puedo bailar. Mira estos movimientos. Sí, como sea, Barbie. Estilo libre. Es mi oportunidad. ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma esto! ¡Oye! ¡Basta! ¡Oh! No puedo mirar. Yo estoy a cargo aquí. ¿Por qué hiciste eso? Fui yo todo el tiempo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Regresa aquí! ¡Uf! Es el peor. Barbie, ¿estás bien? He estado mejor. No hablemos de esto. Lo siento mucho. Tenemos que limpiarte. Todo estará bien. Por favor, apresúrese. Esto apesta. Tenemos que exprimir estos granos. ¡Guau! Eso es mucho pus. Este es uno grande. Es asqueroso. Pero extrañamente adictivo. Tenemos que conseguirte un buen limpiador. Nunca termina. Gracias por hacer esto, amiga. Solo una verdadera amiga lo haría. Estoy disfrutando de esto. ¿Qué sigue? Ya sé. Necesitaré esta pasta de dientes. Te la pondré en la cara. Tu piel quedará resplandeciente. ¿En serio? Esto se siente bien. Espera. ¡Oh, menta! Te mereces todo lo mejor. Esta purpurina dorada agregará un poco de brillo. Me estás malcriando. Nadie me cuidó así nunca. Esto es agradable, ¿sabes? Es como un día de spa. Al menos tengo mi... ¡No! Ahora podemos fregarte. Quédate quieta. Esto quitará el barro. Hace cosquillas. ¿Cómo se siente? Oh, sí. Justo ahí. Me gusta esto. Oh, me siento tan relajada. Te ves radiante. Ahora arreglaré tu cabello. ¿Qué tal un peinado nuevo? Algo falta. Vamos a darte un abrigo nuevo. Así está mejor. ¡Wow! Me siento hermosa. Cuidado, muchachos. Estoy a punto de robarles el corazón. Me encanta mi nuevo look. Tiene un gusto excelente. Estás estupenda. En realidad, estoy celosa. Tengo que sacarte una foto. Haz una pose. Te ves bien. Vamos a verlas. ¡Wow! Tenemos que publicarlas. ¡Wow! Eres hermosa. No puede ser. Mira todos estos. Me gusta. Me divertiré en la ciudad. Cuidado, Hollywood. Aquí voy. Voy a ser una estrella. Todos mis sueños se están haciendo realidad. No hay nada que me detenga. Es hora de ir a la cama. Necesitas un buen sueño, reparador. Tú también. Realmente te hace falta. Dulces sueños. Y yo tendré algo de tiempo para mí. Jejeje. Tendré que encender la televisión. ¿Ah? ¿Qué es esto? Corta una bola con una aguja. Oh, wow. Luego toma un pedazo de tela azul y una tira de tela amarilla. Corta la tela amarilla en forma de corona. Luego añade algunos detalles justo así. Y envuélvelo alrededor de la pelota. Genial, ¿no? Wow, me gusta. Me pregunto qué va a hacer con eso. Es hora de operar. Esto puede doler. Por ahora todo va bien. Espera un minuto. Y la nueva cabeza está puesta. ¿Qué mejora? Espera. ¡Oh! ¿Qué es todo el ruido? ¡Ah! ¿Qué está pasando? Espero que hayas disfrutado el espectáculo. Me encanta bailar con ustedes dos. Son como mi familia. Mmm, familia. Me estoy mareando. Creo que voy a vomitar. Ah, solo disfrútalo. Chicos, ¿están pensando lo mismo que yo? Te refieres a... Quiero un bebé. Ah, esperaba que dijeras eso. Entonces, ¿solo me quedaré aquí? Aquí vamos. Vamos a ponerte cómoda. Pondré arcilla para modelar tu estómago. Y luego un poco de papel adherente. A continuación necesitamos más arcilla. La cubriré con pegamento. Hace falta un poco más. Eso debería bastar. Ahora dejaré que se seque. Eso se ve perfecto. Vamos, Barbie. Ah, ¿eh? ¿Ese es el bebé? Oh, no. Creo que ya viene. Vete. No tenemos tiempo que perder. No puedo creer que esto esté pasando. Es tan emocionante. Voy a ser mami. Hagámoslo. Solo sigue respirando. Es fácil para ti decirlo. ¿Qué está pasando? Todo está bien, amor. Puedo ver la cabeza. Aquí está. Es un hermoso niño. Felicidades. Es precioso. ¿Qué de...? Ese bebé no es mío. Tiene tus ojos, Barbie. Ah, tenemos que hablar. Tienes que explicar un par de cosas. Ups. Ah, incómodo. Entonces yo ya me voy. Tienes que explicar un par de cosas. 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 A.